Bueno, estamos con el entrenador del Sevilla, Jules Lopetegui, iba a decir en la previa del partido contra la Roma, pero vaya semana en la que se habla prácticamente de todo menos de fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Semana complicada, complicada y compleja, donde tenemos un partido por el que llevamos trabajando toda la temporada con muchísima ilusión y que lógicamente desearíamos que se jugara como se tiene que jugar, que es con público. El fútbol es para jugar con público, si no, no tiene sentido, pero jugaremos como nos digan que tenemos que jugar y trabajaremos con la misma ilusión y aunque esté el estadio vacío, vacío, jugando con el alma de todos los sevillistas, con el sentimiento de todos los sevillistas, de nuestras familias, de todo el mundo, sabiendo que están detrás. Pero insisto, el fútbol es para jugarse con gente, si no, no tiene mucho sentido. Se están hablando de medidas extraordinarias y parece que el fútbol está fuera de ellas, no tiene mucho sentido tampoco. Se está hablando de que no se puede viajar de Italia a España y qué diferencia hay entre un grupo de estudiantes, un grupo de gente mayor o un grupo de futbolistas. Es decir, o estamos embarazados o no estamos embarazados. Medio embarazados no puede ser. ¿Sería partidario mejor en una situación así extraordinaria de suspender los partidos y aplazarlos? Creo que es un momento histórico donde nadie tiene la solución mágica, pero está claro que si se están hablando de situaciones extraordinarias no se puede poner de perfil nadie, está claro. Pero evidentemente nosotros, insisto, tenemos demasiada ilusión y si al final se juega, que es lo que creemos que va a pasar, tenemos que estar absolutamente preparados porque es un momento importante para nosotros, para los jugadores, para el club, para todos nuestros aficionados. Pero insisto, creo que están sucediendo cosas que a todo el mundo nos pilla con el paso cambiado y tenemos que estar preparados y lógica y desde luego dar prioridad absoluta a las situaciones, creo que sociales y humanas. Pero a partir de ahí somos profesionales y haremos lo que nos digan que tenemos que hacer con la máxima ilusión, la máxima ambición y sabiendo que estamos defendiendo el sueño de muchísimos sevillistas. Claro, y a todo esto cómo está el equipo, ¿no? Porque en una semana en la que se habla de que algunas ligas, algunos partidos se suspenden, otros a puertas cerradas, que si la Roma puede viajar o no puede viajar a España, en todo esto, ¿el futbolista es capaz de aislarse de todo eso y centrarse como cualquier otra semana o no? Es complejo, todos tenemos que hacer un ejercicio de raciocinio y de sentido común y sabiendo que lógicamente no está en nuestra mano. A partir de ahí tratar de aislarnos de cualquier situación exterior y centrarnos en lo único que está bajo nuestro control que es concentrarnos en el partido de mañana y ser capaces de jugarlo como nos digan que haya que jugarlo. Pero, insisto, también haciendo un ejercicio de sentido común no tiene mucho sentido que haya medidas que, por ejemplo, no se pueda hablar de Italia-España para un determinado grupo de personas u otro. ¿Qué diferencia hay de un grupo de abogados a un grupo de futbolistas? No tiene mucho sentido todo eso. Es un tema de sentido común absolutamente. A partir de ahí haremos lo que nos digan que tenemos que hacer. El partido, en caso de disputarse, sería como los entrenamientos que está llevando a cabo ahora el Sevilla, ¿no? ¿En estas condiciones? Esa es la gran trapa. No es un entrenamiento. Si se juega, no es un entrenamiento. Es un partido... Pero es ambiente, ¿no? Sí, pero tenemos que saber que los entrenamientos, lógicamente, ese ambiente no te juegas nada y mañana estamos hablando de unos octavos de final de Europa League, una competición histórica donde, lógicamente, estamos defendiendo, insisto, el sueño de muchísimos sevillistas y el trabajo nuestro de toda la temporada. Y tenemos que concentrarnos absolutamente y hacer un esfuerzo importante por aislarnos de todo lo que se está contando. Los sevillistas, desde luego, que se han manifestado grupos de Peña, desde luego, le querrían mostrar el apoyo al equipo y han dicho que espera que se le escuche desde fuera, concentrarse, ir al hotel... Pues es que está de sentido común. O sea, en un estadio se pueden contagiar y en 100 bares donde están mucho más junto, con 50 personas cada bar, no. Es un tema, yo no soy experto, pero es un tema de sentido común, simplemente. Y el fútbol se juega para los aficionados. Es así. O sea, todo lo demás se hará, porque hay una serie de personas que lo decidan, pero creo que es el momento donde nadie se ponga de perfil. Nunca es un momento bueno, evidentemente, para esto, ¿no? Porque, bueno, lo primero es la salud, pero en el plano deportivo le ha llegado el Sevilla en una semana crucial, ¿no? Los octavos de final, un rival como la Roma y un derbi que, bueno, ahora mismo con esto de la técnica casi que ni hablamos, ¿no? Pero vaya semana. Tenemos que concentrarnos única y exclusivamente, después de todo lo que te he dicho, en el partido de mañana, que es el que te está delante, y concentrarnos en ser capaces de combatir y competir con un equipo muy bueno, con un grandísimo entrenador, con muy buenos jugadores, y que nos va a obligar, sea con 60.000 o sea con nadie, a hacer un gran partido. Insisto, nosotros mañana, aunque estemos solos en el estadio, defendemos el aliento y los sueños y las ilusiones de muchísimos sevillistas y esa es nuestra responsabilidad y ahí iremos. En el plano deportivo llega el equipo, entiendo que también reforzado en el plano anímico, clasificatorio, después de, viendo los últimos partidos, la verdad es que una buena dinámica de resultados también, ¿no? Y de goles, ¿no? Que es algo que muchas veces he hablado en la temporada, el hecho de concretar, se están haciendo goles, se están ganando partidos, ¿llega el equipo en un buen momento? Bueno, el equipo, en todas las temporadas de todos los equipos hay momentos un poco mejores, un poco peores, donde tiene más acerto, no es cierto, el equipo está concentrado, el equipo confía en las posibilidades nuestras, somos conscientes de la fortaleza del rival, pero también de las fortalezas nuestras, y trataremos de plasmar mañana en el partido nuestra iniciativa, nuestro fútbol, nuestra energía, nuestra ilusión, y ser capaces de hacer un buen partido para poder sacar un buen resultado. Son dos partidos, pero únicamente existen el de mañana. De acuerdo, Jules, muchas gracias. A ti.